La mierda de ti, y te caes callado mientras todas amigas tuyas se están casi cagando, ¿cómo? Me da la infraria, te faltan cojones, y te lo vuelvo a decir. ¿Te gustaría que te puteen cuando no te lo me decís? Me han puteado todas estas veces en este reality. No hagáis la hueá que no te gusta que te hagan, no hagáis la hueá que no te gusta que te hagan. Hacen lo mismo. Sale. Lo que más has sufrido, haces la misma hueá, ¿no? ¡Ah!